La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, este espacio de radio sobre psicoanálisis con las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemán Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, además contentas, ¿sabes? Porque hoy el programa va sobre psicoanalisis, psicoanálisis en las empresas, coaching psicoanalítico. Es algo muy numeroso en este espacio que acabamos de comenzar esa temporada, pero que creo que va a tener un gran impacto en muchas de las personas que nos escuchan, porque la mayoría de las personas trabajan o tienen que enfrentarse a situaciones laborales que no siempre saben cómo gestionar y aquí le podemos dar muchas indicaciones para poder orientarles. Sí, o solamente para poder pensar un poco viendo, porque tampoco saben pensar cuando todo va bien. No saben analizar de por qué va bien el asunto. Es una cosa muy interesante, porque además el tema que nos ocupa hoy es los que fracasan al triunfar. Es decir que... Sí, no hay que dejarse llevar por lo aparente y echar la culpa a la mala suerte. Hay algo del sujeto psíquico que está implicado ahí. Siempre. No podemos escaparnos. Siempre estamos implicados en lo que nos pasa. Y además que la lógica no tiene nada que ver aquí. Eso es lo importante que también debemos puntualizar. Incluso tendremos que explicar qué es esto de los que fracasan al triunfar. En muchas ocasiones nos encontramos con gente que puede abrir una empresa o puede ampliar la empresa que ya tiene. Digamos que van consiguiendo sus sueños o sus proyectos y bueno, se les va complejizando la realidad a la que tienen que hacer frente. Frente a una situación que es positiva y sin embargo es como si perdieran la capacidad de manejarla. Es decir, no pueden administrar los nuevos empleados que requieren su negocio o el buen trato que tenían al cliente lo descuidan porque ahora están ocupados en otras cosas. Es decir que se observa también como una dificultad para poder pensar la realidad y anticipar un poco el futuro. Como si se hubieran quedado sin futuro por el hecho de que solo estaban centrados en ese paso que acaban de dar. Pero hay un abismo porque ya no saben dar más ni hacia dónde. El fracaso es en ese sentido. No es que le haya pasado nada negativo. Es que no pueden seguir proyectando. Como si solo hubieran pensado hasta ese paso. Claro, como si ya hubiesen realizado sus sueños. He realizado mi sueño y tengo que producir otro sueño. Incluso convendría tener varios sueños. Tener varios amores, por si hay uno que se aleja, pueda tener otro. Y tener también varios proyectos profesionales. Para no pensar que cuando cierro un proyecto pues ya tengo el postparto y estoy ahí en dolor o en deprimido cuando tendría que enseguida ponerme o con el proyecto siguiente o con el proyecto otro que estoy haciendo a la vez. Yo creo que también es importante que distingamos lo que es lo que fracasan a triunfar con quedarse y permanecer en un lugar porque hay a veces que ocurre que determinadas empresas cuando llegan a un lugar es como que empiezan a descuidar al cliente, a tratarlo mal, incluso llega un momento en que ven como que no crecen, pero que a veces tiene que ver con ese fracaso de no poder tolerar ese éxito que le ha llegado a su vida, tener nuevas relaciones empresariales, tener que cambiar su posición incluso a la hora de pensar el dinero, con la otra cuestión, que es quedarse queriendo pensar eso, que estás en un lugar determinado. Que hay dos maneras de pensar esta realidad que estamos poniendo aquí en disposición. Recordamos el programa anterior, Aviamán está hablando de la energía psíquica, de la libido, de la importancia de vivir el ahora y poner nuestra atención en la situación en la situación que estamos viviendo. Esto nos va a servir también porque aquellos buenos empresarios o buenos trabajadores o buenas personas de negocios tampoco es que tengan una supervisión de futuro o tengan 300.000 alternativas sino que saben, digamos, estar atentos a lo que está pasando, lo que está pidiendo. Entonces esa atención les anticipa mucho más que aquellos otros que se suelen ir a su fantasía, se suelen ir a otro tipo de ensoñaciones donde construyen un futuro pero que no corresponde con el real. Y fíjense que yo nunca alabo a la sociedad americana. La verdad no tiene muchas cosas que me puedan atraer, pero es cierto que de alguna manera frente a esa vida rápida que allí hacen, ellos cuando se fracasan un negocio no lo toman como lo tomamos aquí tal vez en España, como una cosa terrible, sino que para ellos la opción de modificar de proyectos, de cambiar, de empezar una cosa nueva como algo normal, es mucho más rápida que aquí. Entonces hasta te incentiva el hecho de poder modificar y ser flexible en eso. Son capaces de irse a vivir a otro estado para cambiar de empleo sin estar tan aferrados a eso que creían que era su solución o su trabajo. Y aquí somos tal vez un poco más lentos o más soñadores porque creemos que las cosas van a ser como uno pensaba. Pero yo creo que, bueno, como trajiste lo de la sociedad americana, yo creo que la sociedad americana, la gran diferencia con España es que es una sociedad educada y formada hacia el trabajo. Es decir, que el americano sabe que va a tener que trabajar, sabe que tiene que sacar partido, ganar dinero con su trabajo. Es una sociedad más trabajadora que la europea. Bueno, protestante también. De alguna manera la religión cristiano-católica también influye mucho en el progreso, en el enriquecimiento, el impedimiento del enriquecimiento, dices. Correcto, correcto. Y el protestantismo lo puso más todo en función de esa producción, de ese trabajo, de ese enfoque social, más que sexual, familiar, como el cristianismo. Es muy interesante. Claro, claro, claro. Es decir, que nuestra sociedad está más basada sobre eso. Sobre la familia. Aquí se valora más la familia que el trabajo. Claro. Bueno, y también es la movilidad, ¿no? El permitirte esa infidelidad. Porque aquí la mentalidad del español ha sido durante muchos años esa fidelidad a ese puesto, a esa seguridad, entre comillas. Y qué ha pasado cuando ha venido la crisis, ¿no? Cuando hemos producido esa crisis. Que, claro, personas que han estado ancladas en un determinado trabajo, en un determinado puesto, no se han preocupado por formarse ni por pensar en su futuro. Simplemente se han quedado sin ese puesto de trabajo, se han dado cuenta que no tienen ni formación, todos sus sueños o sus deseos, o a veces también esa fantasía, ¿no? Se han quedado relegados a otro plano y no han producido esa persona deseante que le permita, pues si no está en un puesto de trabajo, permitirle poder tener otro puesto de trabajo en el lugar. No han comentado ese profesional que ahora sí se está empezando a realizar. Pero que antiguamente esa mentalidad de la fidelidad del español, incluso cuando una persona cambiaba de varios empresas, incluso lo veían como algo raro. Como no una oportunidad de crecimiento, sino como una especie de infidelidad o de una persona que no estaba en un lugar o en otro para aprender, sino como algo, como una especie de fracaso. Interesante ver la sobredeterminación social que no nos permite hacer algunas cosas. Pero para volver sobre el tema de los que fracasan al triunfar, ¿qué le pasa al sujeto? Que cuando gana algo, cuando consigue algo, ¿qué le pasa? Porque de repente se puede deprimir, puede abandonar cosas, incluso perder su trabajo cuando acaba de tener una medalla ahí en el trabajo. ¿Qué le pasa? Correcto. Mira, la salud, también habíamos hablado de ello la semana pasada, tiene que ver con la capacidad de sustituir. Por eso nunca tengo que alabar ningún Dios en concreto, sino que tengo que estar dispuesto a poner mi energía en la realidad. ¿Qué ocurre? Que hay momentos de la vida o personas con cierta tendencia a aferrarse a un ideal, a un amor, a una situación determinada, incluso, dice Laura, a un emplazamiento, un modelo de vida, se aferran mucho a eso y tienen dificultad para desplazar esa energía que tenían puesto, esos afectos, ese alivido, como explicamos también el día pasado, para desplazarla en lo que la realidad ahora le está demandando, que es un nuevo proyecto, un nuevo puesto en la empresa, algo que lógicamente le supone un reto. Decíamos, no es un fracaso, es un triunfo porque es un crecimiento y sin embargo se deprime, le falta energía, le falta ilusión, no puede generar placer en aquello que es algo bueno para él mismo y tiene que ver con no poder sustituir. Incidimos mucho aquí en este programa en la necesidad de no mantener los modelos de amor infantiles, es decir, que tenemos que transformar en nuestra vida el amor que le teníamos o lo tuvimos algún día nuestros padres para transformarlos, no para dejarlos de amar, sino para transformarlos en otro tipo de amor. ¿Por qué? Porque necesitamos esa energía que pusimos ahí, la necesitamos ahora para otras cosas, para otras personas. Es como si fuera una moneda. Si tú lo tienes invertido todo en uno, pues para aquellas cosas que tienes que hacer hoy no te queda efectivo. Entonces, por eso hablamos muchas veces de energía psíquica, de economía de la libido, porque tenemos que distribuirla acorde a lo que la vida nos trae. Si uno tiene 40 años, pues los 40 años tocan ciertas cosas, ciertos compromisos. O si no hay empleo aquí, le tengo que ir a buscarlo allí. Entonces, mi vida requiere de esa movilidad. Claro, que es lo bueno que puede dar el coaching psicoanalítico. Como una de las primeras cosas creo que puede llegar a dar, es decir, la posibilidad de adaptarse a los cambios, porque estamos con la necesidad constante de adaptarnos a todas las movidas que puede haber, el terminar un trabajo, el cambio de jefe, incluso la gente es sensible, somos sensibles. Si cambiamos de lugar, antes trabajamos en la calle, y ahora vamos a trabajar en otro edificio. Ya me trastoca todo, tengo que cambiar mi manera de ir al trabajo, mi organización cotidiana. Y ya durante ese tiempo de adaptación, pierdo mi rentabilidad. Directamente y por pequeños detalles. Es decir, que no se habla de grandes cosas. Uno pierde rentabilidad, deja de producir lo que tendría que estar produciendo, e incluso puede estropear trabajos, etc. Bueno, esto que estamos diciendo no es solo para nosotras. Es decir, el coach psicoanalítico está a vuestro servicio. Nosotras os podemos atender en Málaga. El teléfono es... 610-86-53-55. Si llaman desde otro lugar, pueden llamar al teléfono de Madrid, 9155-96436. También hay una página web que pueden ir mirando, donde tienen más información, y así nos van conociendo un poco más en esas labores, en las empresas y en la vida profesional, que es www.wellnessproject.es. www.wellnessproject.es Muy bien. Y después también nos pueden seguir escribiendo, por qué no, a lasexualidadfemeninaradio.gmail.com lasexualidadfemeninaradio.gmail.com Y por qué sí, nos pueden escribir, sí, sí, sí. Claro, consúltenos, consúltenos para todas las cosas que les puedan ocurrir, que podemos conversar. Exactamente, que estamos a vuestra disposición y además tenemos el apoyo de todos los integrantes del Departamento de Clínica Grupo Cero. Grupo Cero, como ustedes saben, es una escuela de psicoanálisis que está en Madrid desde el año 1981 y que además tiene abierta su matrícula para aquellos que deseen conocer, estudiar o dedicarse profesionalmente al campo del psicoanálisis. pueden informarse sobre los cursos que se imparten aquí en Madrid Capital, pero que también se imparten online. Afortunadamente, toda la comunidad hispanohablante puede recibir la formación, estar en comunicación con Grupo Cero. Formidable, genial. Bueno, seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho mejor a mi francés. En los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más y la verdad es que estoy muy contenta. Se lo puedo definir de estas clases con ellas con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!